Todo con Orlando Estimados amigos, sean todos bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político Un comentario, un comentario que debimos cambiar de tono Puesto que cuando estábamos preparando el programa Ocurrió el terrible sismo de 7. algo en la escala de Richter En la capital de México, en el DF mexicano 7.1 fue la medición del devastador temblor Tenemos para ustedes imágenes, si ustedes son las personas que se impresionan mucho Pues les recomiendo no verlas porque aunque son breves, son terribles Y junto a esto tenemos el desayuno, el madrugón que nos pegó hoy a todos los latinos Pero especialmente a los venezolanos Donald Trump Ya que Donald Trump reventó en Naciones Unidas con un discurso duro Especialmente en lo que se refiere al régimen venezolano del sátrapa Maduro Donald Trump fue muy preciso, fue muy definitivo Y todo parece indicar que de aquí en adelante quedan pocas opciones De una salida que no sea la salida de ellos del poder Venezuela sigue envuelta en una especie de baos En una especie de, como dicen, en la calle Burundanga En la calle de allá De Burundanga donde la oposición se besa tras bastidores en la boca con el régimen Y se hacen negociaciones y tienen conversaciones absolutamente secretas Después cada uno cuenta su versión de la misma mentira Pero nadie tiene una clara idea de qué es lo que quieren ellos hacer Y para dónde quieren ir Entonces nos encontramos que de nuevo está una oposición que se dice combativa y agresiva Aceptando la Asamblea Nacional Constituyente Cubana que es irrita Ellos están agarrando de las manos con una asamblea írita Con un órgano inexistente legalmente Con un órgano que es producto de un forjamiento de la Constitución De una violación del Estado de Derecho en Venezuela Organismo además que secunda, como oyeron a la imbécil del CIOI Una vez más defender la tortura y el crimen de las huestes del régimen Donde cubanos y bolivianos acompañan a venezolanos traidores, rastreros A asesinar, a torturar, a apresar, a perseguir y a golpear venezolanos de todas las edades Venezolanas y venezolanos que lo único que quieren es justicia, libertad, respeto a los derechos humanos Bueno, bueno, con ese organismo abyecto, falso Están sentándose a conversar, con lo cual lo están avalando Así como están avalando si van a las elecciones A ese Consejo Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral Sea lo que sea que leen las siglas Al final es la misma farsa, el mismo teatro La misma comedieta, la misma opereta Que además sigue reinando Pesando sobre la hambruna Y la falta de medicamentos que está aniquilando a la población No es una imagen, no es una metáfora No es una forma de decir no Diariamente niños mueren de desnutrición Niños mueren en los hospitales Ancianos, mujeres y hombres por la falta de insumos Amén de los hombres y mujeres y ancianos y niñas y niños que mueren en la calle Por la falta de alimento Se han repotenciado enfermedades que habían sido erradicadas Hace casi 100 años del territorio venezolano Hasta con mal de chagas llegaron unos niños a Cúcuta O sea, la involución del país es grande Mientras el sátrapa y sus huestes hacen gala de un movimiento económico rarísimo Donde van a Kazajistán a ponderar arreglos, acuerdos y fórmulas económicas inexistentes Absolutamente sacados de la manga Como los conejos de los magos O como los conejos que ellos quieren ahora que usted se coma Este conejo no es más que otra zanahoria que el régimen le pone a todos Siempre les dije Estos tipos tienen una zanahoria para cada burro Y se la ponen adelante y llevan el burro a donde quieren Pues la nueva zanahoria es el bendito conejo O las conejeras verticales O las conejeras horizontales La única conejera que existe la tienen ellos en el hipotálamo En ese cerebro podrido de estos narcogenocidas Que la oposición sigue abrazando y aceptando Y siguen dándose con ellos de todo ¿Verdad? Cuerpo a cuerpo con ellos Abrazados en una danza asquerosa, horrorosa Que está acabando con Venezuela Ya regresamos La Universidad de Ciencias Empresariales, USEM Te recuerda que la vida moderna Exige una preparación académica Para casi todo lo que se vaya a hacer Ya eso dejó de ser un lujo Ahora es una necesidad vital Para el progreso del hombre, de la mujer Una carrera en Ciencias Empresariales Que te aliste para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales Creada para brindarte una sólida base profesional En campos científicos, tecnológicos, humanísticos Tiene la carrera más económica pero del más alto nivel Visítanos Diagonal a la esquina noroeste De la Catedral de Alajuela En Costa Rica Y en Panamá está CarMix ¿Por qué? Porque para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo de tu vehículo Debes ir a la calle 14 Río Abajo A 100 metros de la vía España Mecánica general para autos y 4x4 Cambio de aceite y filtros Entonación Servicio de escáner Diagnóstico computarizado Mecánica preventiva Frenos Rectificado de disco de freno Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Revisión y servicio De mantenimiento para el aire acondicionado Instalación de accesorios para todo tipo de autos Y también para tu 4x4 Visita CarMix Calle 14 Río Abajo A 100 metros de la vía España O llámanos 8392-2657 8392-2657 CarMix en Panamá Bueno Hasta este momento La cifra Alcanza Las 79 personas Fallecidas A causa del terremoto De magnitud 7.1 En la escala de Richter Que se registró En la Ciudad de México El balance Provisional Ofrecido por las autoridades Mexicanas Obviamente no descarta Que la cifra aumente Debido A las altas probabilidades De que más personas Hayan quedado atrapadas Bajo los edificios destruidos Ahí tienen ustedes Las imágenes Que son Espeluznantes Por supuesto Y Hay quienes aseguran Que ya Pasan De ochenta y tantos O noventa Muertos O más Más temprano El gobernador Del estado De Morelos Graco Ramírez Había confirmado La muerte De 42 fallecidos Extendió un mensaje De solidaridad A los familiares De las víctimas El fuerte sismo Se registró Cuando se cumple Fíjense Qué cosa increíblemente Curiosa 32 años Del poderoso Terremoto Que provocó Miles de muertes En Ciudad de México Justo dos horas después De que la ciudadanía Saliera a las calles De todo el país A participar En un simulacro Conmemorativo Del terremoto De 1985 Ese terremoto Esto Yo lo Yo lo viví Juraría que fue ese Estábamos rodando Guyana El crimen del siglo En la Ciudad de México Y Dos cosas recuerdo Que Detrás del hotel Había un estacionamiento Donde metían gandolas Y yo juraba Que era que había Una gandola Parada Debajo de la habitación Que no se movía Porque había horror Del movimiento Y otra cosa fue Que esa mañana El señor Ochoa Un importantísimo Periodista De la televisión mexicana Anunció Que acababan de descubrir En la morgue De uno de los hospitales A dos tercios Que los habían tirado allá Y que estaban vivos Imagínense La sensación De una persona Que se despierta En una morgue Rodeado de cadáveres Debe ser terrible No creo que La emoción De estar vivo Prive por encima Del horror De estar rodeado De cadáveres Esa Esa zona Donde ocurrieron Hoy Donde se derrumbaron Al menos Una decena De edificios Son las colonias Condesa del Valle Narvarte Centro Coyoacán Xochimilco Entre otras Coyoacán Condesa Y creo que En algún momento Salió también Esto La colonia De Roma En algún lugar Hablaban Son lugares Donde hay Altísima Población Residencial Pero también Hay Altísimo Tráfico Porque algunas Están Mezcladas Con comercio Formal E informal Y tienen Plazoletas Famosas Y tienen lugares Maravillosos Recuerden ustedes La extraordinaria Riqueza Arquitectónica De México Que la hace Una tierra Digna De visitas De turismo Permanentemente Todo el año Todos los días Constantemente México recibe La visita De los turistas No solamente A Acapulco No solamente Cancún No También En el DF Donde están Cosas maravillosas Como la casa De Frida Kahlo Y de Y de Y del famoso Muralista Yo nunca lo nombro Porque le da muy malo Con ella Y yo a ella La quiero más que a él Y entonces Se llama Diego Este Pero Pero además Está Bueno Está el Zócalo Está la catedral Está Todas las ruinas Que están detrás De la catedral Todo eso hace Repito Que esta sea una ciudad Con una altísima Cantidad de turistas Diariamente Todos los días del año Entonces se imaginarán Que esas zonas Donde El sismo Hizo Más daño Son zonas Que estaban Seguramente Llenas De visitantes Entonces Tiene usted Los locales Y los visitantes Atrapados En esa pesadilla Terrible Que es Un temblor Y un temblor En esa ciudad Yo no sé por qué Pero es una cosa Terrible Es una cosa Terrible Dicen que Este sismo Que sacudió Fuertemente Hoy en la tarde La capital mexicana También causó Por supuesto Numerosos cortes En el servicio eléctrico Fugas de gas Interrumpió El servicio de telefonía Así como el del metro Pero Aún En ese sentido No se reportan Víctimas Tras percibir El terremoto Ciudadanos Captaron los derrumbes De varios inmuebles Yo no sé si podemos Volver a ver Las imágenes Si se puede Señora directora Gracias Porque Todavía Hoy en día La gente Por lo menos Se atreve Ese edificio Eso es una cosa Impresionante Ese edificio Que además Trae un recuerdo Horrendo Del 11 de De septiembre Es Una cosa Que uno No se lo puede Creer Que una construcción De ese tamaño Además Por la época Una buena Construcción Una construcción Sólida Se pueda Desplomar De esa forma Que parece Una pesadilla Eso parece Una pesadilla Eso indica Que debió ser Un movimiento Trepidatorio Los Los movimientos Sísmicos Se dividen En trepidatorios Que son los que vibran Como de abajo Hacia arriba Y oscilatorios Que son los que se mueven Yo aquel que llegué a vivir Recuerdo que era Oscilatorio Porque me impresionaba mucho La lámpara de la habitación Como se Se batía Pero miren ustedes Por ejemplo Miren el semáforo Le indica a usted El movimiento del semáforo La fuerza Del movimiento telúrico Y Por supuesto Que Como decimos Pues Con Una ciudad Con una población Tan Infinitamente Grande Tiene que ser Terrible Lo que se vivió Y tiene que ser Terrible Lo que está Viviéndose ahora Porque imagínense Ustedes ahora La gente Tratando de Trasladarse De devolverse De llegar a su casa De comunicarse Con los suyos Eso es realmente Muy 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 fuerte Bueno El otro tema Como les decía Al principio Es La intervención Del presidente Estadounidense Donald Trump Que por primera vez Quien por primera vez Se para Detrás del atril De mármol De la Sala De la Asamblea General De las Naciones Unidas En un beligerante Discurso Ante líderes Del mundo Ensayó Una fuerte Defensa De las soberanías Cargó Contra un grupo De regímenes Truanes Y amenazó Con destruir Totalmente A Corea del Norte Cuyas armas nucleares Han reciclado El pánico De la guerra fría Ahí está El señor Donald Trump Es un motivo De gran vergüenza Para las Naciones Unidas Que algunos gobiernos Con horrendos Traitorios De derechos humanos Formen parte Del Consejo De Naciones Unidas Sobre derechos humanos Los Estados Unidos Es uno De 193 Países Que conforman Las Naciones Unidas Pero pagamos El 22% De todo el presupuesto Si no es que más Es más Pagamos Mucho más Que Lo que se reconozca Los Estados Unidos Lleva a cuestas Una carga injusta Pero para ser justos Si pudiese lograr Todos los objetivos Previstos Sobre todo El objetivo De conseguir la paz Esta inversión Fácilmente Habría valido La pena Una cantidad Importante Son muchas Las regiones En el mundo Donde hay conflicto Y algunas Regiones Están en el infierno Pero Los poderosos Aquí presentes Bajo la orientación Y los auspicios De las Naciones Unidas Pueden resolver Muchos De estos problemas Viciosos Y complejos El pueblo estadounidense Acaricia la esperanza De que un buen día Las Naciones Unidas Sean Un promotor Más responsable Y eficaz En pro de la dignidad Y la libertad Humanas En el mundo entero Y mientras Nos parece Que ninguna nación Debe asumir Una proporción Desproporcionada Valga la redundancia Del presupuesto Militar Las naciones Tienen que hacer más Para promover Sociedades seguras Y prósperas En sus propias regiones Y por ello Es que en el hemisferio occidental Los Estados Unidos Ha estado en contra Del régimen corrupto Y desestabilizador De Cuba Y ha abrazado El sueño Del pueblo cubano De vivir en libertad Mi gestión Hace poco Informó Que no vamos A levantar Las sanciones Que pesan Sobre el gobierno cubano En tanto No realice Reformas Básicas También hemos Impuesto Sanciones Rigurosas Sobre el régimen Socialista De Maduro En Venezuela Llevó Una nación Que antes prosperaba Al borde Del colapso La dictadura Socialista De Nicolás Maduro Ha causado Gran sufrimiento Y dolor Al buen Y noble Pueblo De ese país Este régimen Corrupto Destruyó Una nación Próspera Imponiendo Una ideología Fracasada Que ha causado Pobreza Y miseria Por doquier Donde se ha Tratado De usar Y para colmo Maduro Ha desafiado A su propio pueblo Hurtando poder De sus representantes Elegidos Para mantener Su régimen Desastroso El pueblo Venezolano Está hambriento Y su país Está colapsando Las instituciones Democráticas Están destruyendo Esta situación Es totalmente Inaceptable Y no podemos Seguir Circunstantes Y observadores Como amigo Y vecino Responsables Nosotros Y todos los demás Tenemos El objetivo De ayudarles A recuperar Su libertad Recuperar Su país Y Reestablecer Su democracia Quisiera dar Las gracias A los dirigentes Aquí presentes Por haber Condenado El régimen Y por haber Ofrecido Importante Apoyo Al pueblo Venezolano Los Estados Unidos Ha tomado Medidas Importantes Para hacer Que el régimen Responda De sus actos Y estamos Dispuestos A tomar Más medidas Si el gobierno De Venezuela Venezuela Insiste En imponer Un régimen Autoritario Sobre el pueblo Venezolano Me parece Sumamente Importante El discurso Del presidente De los Estados Unidos De Norteamérica En la mañana De hoy Ante las Naciones Unidas Pero Cuando uno Ha visto La Descarada Actuación De este Cartel De la droga Uno Solamente Se pregunta Sean las sanciones Que sean Quien va a hacer Que esa banda De forajidos Salga del poder Porque como dijo El doctor Diego Arria En otra reunión En Naciones Unidas Nadie se ha percatado Que es la primera vez En la historia Del planeta Que una banda De narcotraficantes Secuestra Y controla Una nación Una banda Que comanda Raúl Castro Desde La Habana Y cuya cabeza Principal Es el presidente Director Del cartel De los soles Diosdado Cabello Eso es lo que está Montado en Venezuela No sé cuánto Respecto podrán tener Por las instituciones Y por la opinión Internacional Lo que sí sé Es que usted Y yo Podemos aquí Disfrutar En el callejón Del hambre Ahí en el En la Plaza Las Palmas De un delicioso Desayuno Que hoyo De un sabroso Almuerzo Con asado negro De una deliciosa Y refrescante Agüita de papelón En Mastranto Que ahora Es una sola casa Junto con Caracas La fusión De Mastranto Y Caracas Nos trajo Lo mejor Del sabor De la tierra De nuestras nostalgias Junto a el Extraordinario Ambiente De el Bistró Bar Caracas Recuerde Ahí en San José En el callejón Del hambre En Huachipelín Ahí está Mastranto Caracas Para atenderlo Como usted se merece Ya regresamos Amigos ¿Qué tal recorrer Costa Rica En un vehículo Espectacular De Paradise Car Rental ¿Por qué? Porque estos paisajes Maravillosos Tienen un secreto Para recorrerlos Paradise Car Rental Recuerde El vehículo más adecuado Y el mejor precio Visítenos Estamos ahí A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Rental Bueno Aquí nos queda Todavía un pedacito Porque la verdad Que nos llevamos El tiempo Pero era importantísimo Escuchar Al presidente Trump Y todavía nos queda Esta colita Antes de despedir El programa No es que el socialismo No se ha sabido Implementar bien Sino que el socialismo Se ha ejecutado Con lealtad Desde la Unión Soviética A Cuba Y a Venezuela Donde sea Que el auténtico Comunismo Socialismo Se ha establecido Ha causado Angustia Destrucción Y fracaso Aquellos que predican Las permisas De estas ideologías Desacreditadas Solo han contribuido A que siga Sufriendo Los pueblos Que viven En estos sistemas Crueles Los Estados Unidos Está con toda persona Que vive En un régimen Brutal Nuestro respeto A la soberanía También es un llamado A la acción Todos los pueblos Merecen un gobierno Que vele por su seguridad Sus intereses Su bienestar Lo cual incluye Su prosperidad En los Estados Unidos Buscamos mejores vínculos Empresariales Y comerciales Con todas las naciones De buena voluntad Pero este comercio Debe ser justo Y debe ser recíproco Durante mucho tiempo El pueblo estadounidense Ha escuchado Que Los acuerdos Importantes Comerciales Y los tribunales Internacionales Que no tienen cuentas Y las burocracias Mundiales Potentes Serán la mejor manera De promover Su éxito Bueno Además Conocimos que El ex presidente Barack Obama Podría ser orador De orden En la próxima reunión Del foro De Sao Paulo Es decir En el concilio ecuménico De los comunistas Del mundo Pudiera estar De figura Protagónica Barack Obama Yo ese día No fui a clase Queridos amigos Hasta aquí nuestra emisión De hoy Muchísimas gracias Por habernos permitido Acompañarlos Que el Dios de su fe Me los cuide mucho Y aquí nos volvemos a encontrar Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora de alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Música 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 Gracias por ver el video.